Hola, hola, ¿cómo están? Queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Angélica Palacios y vámonos con la información de espectáculos. El día de hoy vamos a hablar de Linet Puente, que definitivamente en redes sociales han estado comentando que si ya estaba separada, que si no, que si sí, que si el niño, con quien se queda, con la mamá, con el papá. Bueno, pues ya Linet lo hace oficial, es real. Ella conmovida, llorando, frente a la cámara de ventaneando, ahí en pleno programa lo destapa y confirma que sí está separada del padre de su hijo. Ella dice que desde el mes de noviembre ya no viven juntos, pero de verdad, con el corazón así apachurrado y roto, compartió la noticia que debe de ser muy triste el tener un proyecto de vida con el padre de tu hijo, el pequeño Noah. Es un bebecito, está súper pequeñito y el ver que ahora sus padres se separaron, pues definitivamente confirma el rumor que semanas atrás se había publicado en distintos medios de comunicación, pero principalmente TV Notas dijo que había entrevistado a una amiga de Linet Puente. Y es ahí donde se, como pólvora, empiezan a comentar, a publicar, a repostear esta información. Y no le quedó de otra a Linet más que aceptarlo públicamente, pero ella también lo dijo clarito con todas sus letras y lo dijo en mayúsculas. No voy a especificar el motivo por el cual nos separamos. No voy a dar detalles de esta situación. Y la verdad, con la lágrima, con el dolor, con el corazón así, todo tambaleando, pues dio a conocer la noticia. Y de inmediato Pati Chapoy le dijo, aquí estamos para apoyarte. Y Pedro Sola le dijo, tú vas a salir adelante. Y también sus compañeros de Ventaneando la apoyaron. Pero el tema es que Linet, pues realmente gritaba a los cuatro vientos, que estaba feliz, estaba enamorada. De hecho, había planes de boda con Carlos, que es el padre de su hijo, y que este muchacho era productor en Televisión Azteca. Sí, él, fíjense nada más. Ahora aquí, viendo yo mis notas, lo que veo que este, el padre del hijo de Linet Puente, era productor en Televisión Azteca, en el área. Ya ve que está Azteca 1, Azteca 7, está AMAS. Él trabajaba para los proyectos de AMAS. Y como Televisión Azteca, pues tuvo que hacer recorte de personal, le tocó a este hombre el recorte. Entonces, ahí comenzaron los problemas. Supuestamente, así lo dice a la revista una amiga de Linet Puente. Y que por esos motivos, pues comenzaron los problemas en casa, que no alcanzaba el dinero. Linet, usted sabe que también trabajaba en el noticiero en la mañana. Estaba enventaneando, hacía notas. Yo me la encontré muchísimas veces en entrevistas. Y ella, muy trabajadora, la verdad. Pero usted sabe que no hay dinero que alcance, y más ahora con la pandemia, y ahora con el recorte de personal, y en todas las áreas. No nada más en Televisión Azteca. Hemos visto en distintas empresas que han cortado la nómina. Otras empresas han desaparecido. ¿Por qué? Porque la crisis económica pegó fuertísimo a los empresarios que estaban invirtiendo en México, y también a otras personas que dijeron, no salgo con los gastos, no salgo con la nómina. Entonces, lo que voy a hacer es cortar cabezas. Y le tocó la cabeza al... Bueno, no eran esposos a la pareja de Linet Puente. ¿Qué fue lo que sucedió ahora que Linet supuestamente había recomendado a su pareja a otra televisora, que es Heraldo Televisión, que es una televisora muy pequeñita, que es del periódico Heraldo, y que ahí la misma Linet tiene una colaboración, porque escribe para el periódico y conoce a mucha gente de ahí. Y entonces dijo, oigan, les voy a recomendar al padre de mi hijo, y les dijeron que sí. Bueno, consiguió el trabajo, ya tuvo trabajo en Heraldo Televisión, pero pues el salario de Heraldo no se compara con lo que ganaba en Televisión Azteca. Entonces, pues este tema siguió creciendo al grado de que ya no hubo remedio, tronaron, ya no son pareja, y al final Linet me parece que hizo bien en no dar detalles del verdadero motivo. De forma oficial, ya lo confirma, ella está separada del padre de su hijo, pero no quiso poner, ahora sí que toda el agua hirviendo ahí a la herida. Pues no, y bien hecho porque respeta al pequeñito, porque el pequeñito se nota que pues va a tener una sana convivencia con sus papás, con la mamá y con el papá, y bien por ella. Creo que más vale enfrentar el problema a que crecieran los rumores, especulaciones y se inventaran quizás historias que en la vida real no sucedieron. Pues así las cosas, Linet está separada desde el mes de noviembre, ella misma lo confirma, y bueno, pues vamos a ojalá que más adelante la relación de padres mejore entre ellos por el pequeño Noa. Y ojalá que mejor que Límenas perezas y en relación de pareja tengan una nueva oportunidad y que puedan salir adelante, porque son jóvenes, tienen un futuro por delante con el pequeñito, una responsabilidad mayúscula, y pues así las cosas. Qué bueno también que Linet está cobicada por Pati Chapoy, por todo el equipo de Ventaneando, porque en estos momentos, ay, debe de ser tan difícil y también para ella un momento complicado. Sin embargo, tiene su trabajo y va a seguir adelante. Pero pues bueno, ella ya con el tema expuesto lo enfrenta y además, pues sí, no le quedó de otra más que comentarlo públicamente así las cosas. Pues hasta aquí la información para todos los que me estaban preguntando si era verdad o no, si es correcto, es confirmado por la misma Linet. Yo soy Angélica Palacios, te invito a que te sumes aquí a mi canal, a Multimedia 7, y a los nuevos canales, porque la familia de Multimedia 7 crece, crece, crece. Y ahora me puedes ver también, por supuesto, en Suéltalo Aquí, porque aquí soltamos lo que otros callan en YouTube. Y también hay otro canal que lleva mi nombre, Angélica Palacios Real. Muchas, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video con más información del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Bye.